Me llama la atención y la pregunta que quiero hacer, si es posible, en el recinto, si no la reflexión, es que, según el tiempo, este proyecto es para que creara la provincia de Buenos Aires que dentro de la currícula del ciclo escolar se enfrenta en un sistema de medio ambiente y la concienización del cuidado del medio ambiente. Lo que es una contradicción es, no sé si, que decide la Comisión de Ecología del Cuerpo tiene un problema de comunicación con el Poder Ejecutivo y el intendente, porque todos sabemos y habrán tomado conocimiento, que por una ordenanza votada en este recinto, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, aduce, y lo voy a leer que es cualquier fallo, que dice la ordenanza sancionada sin la elaboración de un previo estudio de impacto ambiental y sin la breve participación ciudadana que exigía el régimen vigente. Pero a su vez sigla y dice que, en cuanto a parte del derecho constitucional, fundamentalmente, dice, y me se ve por el lado, por esta ordenanza, es que el derecho a vivir en una miembro y sanidad y equilibrado y a gozar del patrimonio natural y cultural, la demanda exige a lo menos y se apoya, que si se apoya, se apoya el problema ambiental. ¿Puedo sacar la demanda exige a lo menos? No, ya también. Pero, bien, señora González, ¿qué es lo primero? Quiero que hoy estamos hablando, generalmente estoy diciendo que en este recinto, que con una ordenanza, sin prestar, y sin estudio, que es un estudio hecho, como lo decía la ordenanza, de impacto ambiental, y me están diciendo que vamos a pedir al gobierno de la provincia que venga a la desigualdad de la provincia, cuando acá violamos todas las normas de la provincia, o sea, si sube la unidad, o que esto tiene actitud de seguridad, o que se entretenido en la ciudad, o que esto tiene actitud de seguridad, o que esto tiene actitud de manera que se apoya el problema, que eso tiene actitud de seguridad, o que esto tiene actitud de la provincia de la provincia. Gracias, señora González.